Es el pastor, eso ante todo, porque es como en una familia, ¿no es cierto, Sonia? Sin falta un padre nos sentimos todos un poco huérfanos y en la Iglesia Católica es un poco nuestro papá, ¿no? Es nuestro pastor, así que eso da mucha alegría, mucha seguridad, mucha confianza, serenidad, pero además la alegría enorme y la esperanza que suscita el que sea de estas tierras, digamos, ¿no es cierto? Exacto. El hecho de que sea el primer papa americano, que surja del territorio americano, es muy significativo, me parece, porque manifiesta esto del continente de la esperanza que hace algunos años por lo menos se decía mucho. ¿Por qué nunca en la historia había habido un papa jesuita? ¿Por qué habrá sido? Cosas de Dios. ¿Cosas de Dios o de la política interna? No, 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 porque no deja de haber política interna, esto no se puede desconocer, pero por la fe nosotros sabemos que en definitiva prevalece Dios, ¿no? Dios va conduciendo la historia, decía San Agustín, conduce la historia escribiendo derecho en renglones que nosotros a lo mejor tenemos un poco torcidos. Bien, porque yo pensaba también en estos días, ¿no? Cuando falleció el papa Juan Pablo II, se dice que en la elección donde resulta electo Benedicto XVI, Bergoglio sale II. Sin embargo, no fue en aquella oportunidad, hubo que esperar ocho años más. ¿Es el papa de este momento? ¿Es el papa que en este momento la Iglesia Católica necesita? Y sí, ciertamente que sí, eso uno tiene la convicción desde la fe, ¿no es cierto? Necesitamos un poco de tiempo para saber por qué ahora y no antes. Bien. Eso hay que, un poquito de perspectiva histórica, pero seguramente que hay razones para eso. En general, los especialistas dicen, o los analistas dicen, que en lo dogmático Bergoglio no va a ser demasiado diferente a Ratzinger. ¿Usted qué piensa? Sí, yo no conozco, digamos, así. La Iglesia Católica tiene un magisterio y tiene un depósito de la fe, digamos, que hace que todos estemos como anclados en una verdad que es común. Así que podremos tener nuestras opiniones particulares en algunas cuestiones, pero nunca apartándonos de ese depósito común, porque no es nuestro, no lo podemos manipular, es de Dios, ¿no es cierto? Así que yo pienso que, ciertamente, como hombre de fe que lees, participa de este depósito común de la fe, y en este sentido todos somos, de alguna manera iguales, aunque, repito, tengamos nuestros matices en la expresión, en el modo de decirlo, en los subrayados que a lo mejor ponemos. Así que no, es un hombre de Iglesia, diría yo, ¿no? La característica que tal vez lo destaca o que lo, digamos, diferencia, digamos, así, en un primer análisis del Papa Benedicto XVI, Gran Papa, a mi criterio, es que es un verdadero pastor, un hombre que está con la gente, y esto lo muestra permanentemente, fruto también un poco de su experiencia personal. Exacto. Ahora, ¿cómo es que un mensaje tan sencillo, tan simple, como estar con los pobres, caminar más, estar con los más necesitados, Dios es misericordia, no tengamos odio, no tengamos envidia, ha calado tan hondo, hace mucho que alguien no lo decía al frente de la Iglesia? No, no, porque esto lo decimos todos los días en nuestras homilías y permanentemente, pero lo dice un Papa, eso tiene una fuerza particular, lo dice con una sencillez, con una simplicidad, ¿no? Con una humanidad, ¿no? Y en el fondo se ve que el Espíritu Santo está actuando, digo esto, para que las cosas que él dice, siendo las mismas, calen de un modo distinto para el hombre de hoy. El Papa Francisco pasa a ser hoy formalmente el jefe de la Iglesia Católica, pero la Iglesia somos todos. Somos todos. ¿Y cómo se irá acomodando la Iglesia o cómo se irá transformando? Porque pareciera que todo ahora esperamos del Papa Francisco, pero ¿qué es el resto de los católicos? ¿Qué es lo que debe hacer? Se ha creado una expectativa enorme, como que su presencia en el pontificado ya es una transformación automática. No, es un don enorme y muy hermoso para la Iglesia y para el mundo, pero es un compromiso muy grande, sobre todo para los católicos y que profesamos la fe, pero creo que para toda la humanidad, porque él está encarnando, y el nombre suyo, el que eligió para ser pontífice, lo dice, está encarnando un anhelo de todos, ¿no? Un anhelo que está muy a flor de piel de la humanidad de hoy, que es esto de la paz, que es esto del rescate de los valores, que es esto de la convivencia. A mí me impactó mucho lo que él dirigió en castellano, el mensaje que dirigió a quienes estaban en la Plaza de Mayo, acá en Argentina, en Buenos Aires. Fue muy emotivo, fue muy emotivo. Sí, y los que estaban también allá en Roma, ¿no? Esto de cuídense los unos a los otros, cuiden a los niños, cuiden a los ancianos, cuídense, ¿no? Esto me parece, ¿no? Es lo que estamos todos deseando. No sé por qué no lo hacemos, Sonia, pero... Faltaba que un papá lo diga. Tal vez. Faltaba que un papá lo diga. Que nos tire de la oreja y nos recuerde que esta es la misión del hombre argentino y del hombre de todo el mundo. Supongo que ustedes están observando, como, bueno, solemos verlo nosotros en estos días, del hecho de que Francisco es Papa, la gente se ha volcado más a las iglesias. Sí, sí. Yo he visto mucha gente hasta orando por el propio Papa, ¿no? En una cosa de espontaneidad, digamos, de acercarse para pedir por este padre. Sí, ha sido notable, ¿no? Acá en la Argentina, pero además yo conozco por comunicaciones que también un poquitito en otros lugares del mundo, en Italia, lo han recibido muy bien. Sí, esto, digamos, manifiesta un poquitito la cercanía, ¿no? En su mensaje y en sus gestos con nosotros y expresa esta necesidad que tenemos de alguien que nos recuerde las cosas y que, bueno, nos ayude a ponernos en marcha en algo que todos queremos, pero que a lo mejor nos está costando realizar. Al hito de la ceremonia de hoy, el palio, este anillo del pescador, cuéntenos lo que significa. Sí, sencillamente, digamos, el palio que también los arzobispos reciben es un signo de la potestad que Dios le da a esa persona en concreto para cumplir una función. En este caso es un palio pontificio, es un palio para el Papa, manifiesta su carácter de pontífice, pontífice máximo. Y el anillo, el anillo es signo de pertenencia, ¿no? Vio que, sobre todo en la antigüedad, el anillo pertenecía. Cuando uno tenía un anillo, era miembro de una familia y ese anillo tenía un signo característico común. O en el matrimonio entre los esposos es una pertenencia. Exactamente, es signo de pertenencia. Entonces, en este caso es un signo de pertenencia a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En la antigüedad también se lo usaba para sellar los lacres, ¿no es cierto? Cuando la correspondencia tenía esa manera para ser sigilada, ¿no? De poderse enviar en secreto y saber que la había enviado alguien con autoridad, con nombre. Se sellaba ahora eso realmente, pero queda el signo, el símbolo, ¿no? Bueno, vamos a ver el signo.